¡Bijay Mask! ¡Shh! ¡Súper Orejas Gatunas! ¡Dámelo, Anju! ¡No es mío para darlo! ¡Parece que Anju está en problemas! ¡El Ninja Nocturne está tramando algo otra vez! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Rápido! ¡A la montaña misteriosa! ¡Ninja Nocturne está tramando algo otra vez! ¡Soy el mejor ninja que jamás ha vivido! ¡Pruébalo! ¡El anillo de ninja habilidad no es mío para dar! ¡Pero! ¿Qué tal una pequeña competencia ninja? ¡Ja! ¡Pan comido! ¡No te dejaré vencerme, Anju! ¡Ahora, ninjalinos! ¡Ahora! ¡Te deshonras engañando, Ninja Nocturno! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero voy a ganar, ¿o no? ¿Quién es el mejor ninja ahora? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No podemos dejar que el Ninja Nocturno se quede con el anillo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Parece que es demasiado tarde! ¡Oh, no, no! ¡Ninja Nocturno! ¡No! ¡Ustedes las peces en pijamas arruinan todo! ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Eso debería mantenerte fuera de problemas! ¡Al menos por un minuto! ¡Ja! ¡Pequeños bichos tontos! ¡Ajá! 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 ¡Creo que esto te pertenece! ¡No! ¡El anillo de Ninja Habilidad le pertenece a la montaña! ¡Ustedes héroes en pijamas han demostrado ser héroes poderosos! ¡Y amigos leales de la montaña misteriosa! ¡Gracias! ¡Son demasiadas reverencias ya! ¡Déjenos ir! ¡Tengo otros planes para ti, Ninja Nocturno! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Ajá! ¡Amigos de la montaña misteriosa! ¡Tiene un bonito anillo! ¿No lo crees, Ninja Nocturno? ¡Ajá! ¡Es muy pronto para chistes de anillos, Gecko! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque en la noche, salvamos el día! ¡Súper Orejas Gatunas! ¡Necesito tu ayuda! ¡Reúna a los héroes en pijamas y nos vemos en el portal secreto! ¡Por favor, ven pronto! ¡Ajú, tenemos que ayudarla! ¡Rápido, al portal secreto! ¡Cuando lo necesites, Anjú! ¿Cómo podemos ayudar? ¡Es el Ninja Nocturno! Él y sus traviesos ninjalinos aprendieron el apretón de manos y asumieron el control de la montaña misteriosa y de alguna manera han hechizado mi flauta Lo único que puedo hacer es esto ¡Oye! ¡Bah! ¡Asqueroso! ¿Lo ven? ¡Lo siento, Gecko! Y esa no es la peor parte Mientras yo estaba meditando escuché a Ninja Nocturno hablar de su plan villano Se llama la Piedra de Invisibilidad Y si puedo robarla de la montaña misteriosa ¡Entonces nadie nunca podrá atraparme haciendo nada! ¡No podemos dejar que tenga en sus manos esa piedra! ¡Héroes en pijamas! ¡Es hora de ser un héroe! ¡Súper ojos de búho! ¡Ahí está! ¡Ahora esas plagas en pijamas nunca serán capaces de detenerme! ¡Tú distrae al Ninja Nocturno saltando a través del guantelete del dragón! ¡Y nosotros nos escabulliremos por detrás! ¡Pero! ¿Qué hay de las trampas explosivas en el guantelete? ¡Déjamelo a mí, Ululete! ¡Tú solo concéntrate en conseguir esa piedra! ¡Oh, oh! ¡Eso no puede ser bueno! ¡Espero que eso funcione! ¡Guau! ¡No puedo ver al Ninja Nocturno en ningún lugar! ¡Muajajaja! ¡Au! ¡Auch! ¿Eres mío, Ninja Nocturno? ¡Te tengo! ¡Muajajaja! ¡Muajajaja! ¡Ahí estás! ¡Súper salto, Gatuno! ¡Baa! ¡No! ¡Esa piedra es mía! ¡Yo la robé limpiamente! Bueno, héroes en pijamas, el guantelete del dragón se ve más limpio que nunca! ¡Baa! Como puedes ver, el guantelete del dragón puede ser un adversario complicado, Ninja Nocturno. ¡No para mí! ¡He memorizado cada trampa única en todo este camino! ¡No será lo último que escuchen de mí! ¡Héroes en pijamas, todos salten de alegría, porque de noche salvamos el día! ¡Hurra! ¡Montaña misteriosa! ¡Eso es! Chicos, voy a retirarme de aquí. Guarden algo de acción, Ninja Pegajosa, para mí. Sí. De hecho, el Ninja Nocturno se fue. Creemos que ya también se retiró. ¿Terminaron sin mí? Hiciste tu parte. Esos ninjalinos definitivamente estaban tramando algo. Solo perdían el tiempo. Y yo pasé la noche perdiendo el tiempo también. En vez de detener a... ¿Eh? ¿El Ninja Nocturno? ¡Muajajajaja! ¡Ahhh! ¡Baja la soga pegajosa! ¡Jamás desatrás con la tuya! ¿Qué? Con rebotar esta belleza sobre el mismo museo, nadie va a poder entrar. Pero da igual. Estarán ocupados admirando el más asombroso despliegue de manchas de la montaña, Ninja. ¡No! ¡Catboy! ¡Ululet! ¡Ninja Nocturno! ¡Una enorme! Suena muy mal. ¡El museo! ¡Lo va! ¡Eso suena peor! ¡Todo es mi culpa! Tenían razón. Me equivoqué y... ¡Descuida! Solo, ven aquí y lo arreglaremos juntos. Necesitaremos de tu fuerza de Gecko. ¡Pero no hay tiempo! A no ser... ¡Ah! ¡Súper escudo de Gecko! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Sube! ¡Geckos galopantes! ¡Debí escucharlos! ¡Ahora sí lo arruiné! Y lo estás arreglando. ¡Es lo que importa! ¡Bajaste de la montaña rebotando! ¡Y ya llegó la hora de la superfuerza de Gecko! ¡Suéltalas ya! ¡Oh! ¡Bajaste de la poción del ninja nocturno! ¡Hay que analizarla en el cuartel! ¡Y leer sobre ese baile extraño! ¿Vienes? ¡Lo siento! Tengo algo que hacer. El hincha nocturno puede tener las manchas fluyendo, pero no van a salir. Vaya, de lujo. Pero, ¿seguro que no quieres analizar la poción? Claro, estoy seguro. Creo que está seguro. ¿Eh? ¡Aww! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Eso? Mira la poción inversa de Robote en pijama. Y también desciframos su baile. Vamos a hacerlo al revés y al mismo tiempo usaremos la poción. Congelaremos todas las manchas superfuertes hasta que se enroca otra vez. Solo hay que esquivar a los ninjalinos, evitar las trampas mientras bailamos y verter la poción en el orificio del patio de la pagoda. Eso suena simple, pero yo continuaré aquí. La fuerza es lo mío, ¿no? Vamos, lo haremos juntos. Pero, ¿lo tienen bajo control? ¿Y antes de que pregunten? Sí, estoy seguro. Creo que está bajo control. Bien, porque a mí me faltan muchas fuentes aún. ¡Adiós, camaradas! 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ni siquiera lo pienses, ninja nocturno. 4, 3, solo dos más y liberaré a la dragona. ¡No lo dejen golpear ese gong! ¡Y uno! ¡No! ¡No! Soy la dragona del gong. ¿Cuál es tu deseo, amo? ¡Amo! ¡Por fin un poco de respeto! Verán, insectos en pijamas. La dragona obedece a quien tenga el mazo. Ahora soy el más grande ninja amo del mundo. ¿O será... amo ninja? ¡Como sea! ¡Soy invencible! Eso, ya lo veremos. Si lo verán, lagarto intruso. Este es el momento que he esperado. Dragona, te ordeno que te deshagas de estos buenos para nada. Lo haré, amo. ¡Adiós, pijamas! Ha sido un placer. ¡Oh, oh! ¡Oh, qué divertido! ¡Me encanta mi nuevo mazo! Te concedí un deseo. ¡Devuelve el mazo! ¡No, es mío! Y yo decidiré cuándo no lo use. Solo una orden más y lo devolveré. ¡Dale! ¿Se encuentran bien? ¡Wow! Vaya, la dragona es mal. Cuidado, que no te toquen. ¡Volaré! ¿Quieres jugar a las maravilla? ¿Qué tal si te envío a la banca? ¡Jugadora estrella, fuera! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ven los galopantes! ¡Aaah! ¡Mua, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Adiós, escuela! ¡Sí! Ahora, el café de la mancha. ¡Está rodeándote por completo! ¡No puedo romperla! ¡Descuida! Solo es una mancha. Aún no estoy fuera del juego. ¿En serio? ¡Mírame! ¿La estrella volvió? ¡Súper velocidad! Catboy roba el balón y se lo pasa a Unulet, quien llega desde la izquierda para tomar posesión del balón. Y se mete en problemas con el bote de basura, pero seguro se recuperará. Nada que nuestra estrella no resuelva. Tal vez... ¡Ninjalinos! ¡Ataque aéreo! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Jujú! ¡Están saliendo de la nada! El especial de hoy... ¡Postre pegajoso! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Ah! Me gustaba más el postre de antes. Oye, robot en pijama, ¿y los lobesnos? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ah! ¡Los encontraremos al modo deslizador! El museo tenía polvo. La biblioteca tenía libros. Oigan, ¿y en la casa del árbol? Tiene hojas. Busquen una guarida que no tenga igual. ¡Ah! 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 Ahí van los niños en pijamas. ¿Saben qué significa? ¿Que hay villanos cerca? Esos somos nosotros, ¿recuerdas? ¡Miren, ahí! ¡Su cuartel! ¡Oh, sí! ¡Está de lujo! ¡Y se encuentra solo! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Soy Catboy! ¡Oh, oh! ¡Súper velocidad! ¡Ábrenos! ¡Ábrenos! ¡Soy Gecko! ¿Me recuerdas? ¡B.J. Musk. ¡Héroes en pijamas! ¡Estás exagerando! ¡Nuestra propia guarida! ¡Todo es tan cool y es nuestro! ¡Ah! ¡Sí! ¿Los blobes no tienen el cuartel? ¡No los dejaré! ¡Condrán sus garras sobre todas nuestras cosas! ¡Hay que sacarlos de ahí! ¡Miren! ¡Miren lo que encontré! ¡Oh! ¿Lo conservamos? ¡Siempre quise un lobobot de mascota! ¡Sí! ¡Nos podría ser útil! ¡Muéstranos el lugar, pequeño lobobot! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡No, no, no! ¡No nos tiremos! ¡Y si no te portas bien y haces lo que digamos, seremos como lobos! ¿No, Howler? ¡Y vamos a babear todo este videojuego! ¡Vamos a la salvación! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy de acuerdo, mis ninjalinos! ¡Pobre lagartija! ¡Aquí vamos! ¡Ninjalinos! ¡Ah! 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 ¡Por todas mis plumas! ¡No diría que no! ¡Poca de ayuda reptil! ¡Decida! ¡Ah! 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 ¡Ya terminé! ¡Ya no hay manchas para ti, Ninja Nocturno! ¿Ah? ¿Ese extraño sonido sacude toda la montaña? ¡Ah! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Su amigo verde ha estado tapando mis hermosas fuentes de manchas! ¡Pero cuando una fuente debe brotar! ¡Debe brotar! ¿De qué estás hablando? ¡Les gustan las enormes explosiones volcánicas! ¡Donde la lava baja por la montaña e inunda la ciudad! ¡Ah! ¡No! ¡No va a gustarles esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La lagartija me hizo un favor! ¡A mí jamás se me hubiera ocurrido! ¡Y soy malo! ¡Kiko! ¡Descuiden, chicos! ¡Ya tapé la fuente! ¡Todo está bien! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Nos atrapó! ¡Gekos galopantes! ¡Nos liberaré! ¡Ah! No hay tiempo. Debes detener la mancha antes de que inunde la ciudad. ¿Dónde están todos? ¡Sí es el gran lobo feroz, chicos! ¡Me va a comer! ¡Ataquemos juntos! ¡Vamos! Pero si son los insectos en pijamas. Gracias por el plan. ¿Cuál plan? Compartir la montaña con los lobesnos. Será difícil si no volvemos a verlos otra vez. ¡Llegaron los lobesnos! ¡Los la pagarán! ¡Chif, chif! ¡Dedos ninja, doble potencia! ¡Quiero esta montaña sin lobos! Se acabó la paz en la montaña. ¡Sólo hay ahuguitos y ungas volantes! ¿Qué ocurre? No lo sé. Esta montaña es misteriosa. ¡No me gusta! Iba ganando la batalla contra los lobesnos y ahora... ¡Decenla, Gecko! ¡Es enorme! ¡Es veloz! ¡Es brillante! ¡Corran! Adiós a los lobesnos. Y cuando me deshaga de ustedes entrometidos, esta sí será la montaña de los ninjas. Y la roca gigante que nos persigue... ¡Fueron los lobesnos! Su tonto aullido la activó. También ustedes. Su pelea hizo temblar la montaña. Tal vez molestaron a la montaña. Por eso la roca se liberó. ¿En serio? ¡Muera, mi cariño! ¡Muy bien! Detesto las manchas pegajosas. ¡Oye! El lagarto es mío. Yo lo atrapé limpiamente. Tal vez podamos ser equipo. Ah, chicos. ¿Me ayudan? En un minuto, Gecko. ¡Toma eso, lagartija! Esto es tan vergonzoso. ¡Gatboy! ¡Gecko están apuros! ¡Gecko! ¡No son ninjalinos! ¡Son ninjaflojos! ¿Y ustedes? ¿Se hacen llamar polillas? ¡Nunca sentí tanta vergüenza! Gracias, Unulet. Eso fue horrible. Todos se reían de mí. Me tropecé con mis propios ninjalinos. ¡Esto es humillante! ¡Jamás me atraparán, insectos! ¡Muchas gracias! Los habríamos vencido si no fueran tan malas ayudantes. ¡Lo hicimos! ¡Buenos movimientos, chicos! Me alegra que esto haya terminado. ¡Sí! ¡Adiós, señor! ¡Sí! ¡Miren! ¡Manchas pegajosas por doquier! Eso no es todo. Las polillas devoraron la bandera. Parece que Luna y el ninja nocturno se aliaron otra vez. Pero nosotros... Bueno, ustedes los vencieron anoche. Y hoy los venceremos otra vez. Si el anillo de la ninja habilidad está ahí, ¡es mío! ¡Ninjas, arriba! ¡De lujo! ¡De lujo! ¡Sí, de lujo! Si eres un maestro ninja y no un torpe superhéroe. Los que obtendrán el anillo de la ninjabilidad seremos nosotros. Debe estar en las manos de un héroe. ¡Ah, ah! ¡El anillo es mío! ¡Súper Santo Pelino! ¿Qué? ¡Ah! ¡El anillo debe estar ahí! Oye, yo lo vi antes. ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Ah! ¡Peligrosas lenguas de dragón! ¡Auxilio! ¿Qué sucedió? ¿Y dónde está Capoy? ¡Hay que entrar ahí! ¡Auxilio! ¡Allá voy! Pero estoy tan cerca. ¡Te tengo! ¡Ah, genial! ¡Y ahora, sujétate! ¡Aaah! ¿Catboy? ¡Vaya, me alegra verlos, chicos! ¡Ululet, ten cuidado! ¡Y es una napa! ¿Gecko? ¿Catboy? ¿Son ustedes? ¡Súper Flash va a convertirte en una figura de acción como nosotros! ¡Súper Flash, batea y destruye! ¡Romeo, fuiste muy lejos esta vez! ¡Lo sé! ¿No es sensacional? ¡Que no te escanee, Ululet! ¡Ah, pero la diversión aún no termina! Chicos, ¿están bien? Lo lamento. No debí apresurarme. ¡Ah! ¡Descuida! ¡Pero debes ayudarnos a volver a la normalidad! ¡Romeo tiene el control! ¡Corre! ¡Enseguida! ¡Es hora de ser Eros! ¡Voy a aumentar su alcance! ¡Avo, cuidado! ¡Oye, no había terminado! ¡Así es! ¡No terminaste! ¡Dime cómo volver a Catboy y a Gecko a la normalidad ahora! Hmm, déjame pensarlo un poco. Ah... ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Si no lo haces, usaré a Super Flash en tu contra. No te atreverías. Además, no sabes cómo. ¿Ah, sí? Entonces intentaré esto. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Casquillas! ¡Robot! ¡No! Es hora de que mis amigos vuelvan a ser normales. ¡Ja! ¡Como si lo hubiera hecho tan fácil! ¡Devuélvemela! Soy el único que sabe cómo revertir el proceso. ¿Prometes volver a Catboy y a Gecko a la normalidad? Lo prometo. ¡Bien! Será mejor que no intentes nada. Primero, a Robot. ¡Fue divertido! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Alas de búho, sorbellina! ¡Cayeron en su propia trampa! Me llevaré todo esto. ¿Y el ninja nocturno? ¡Cómo me encanta Halloween! Díganme, ¿se están divirtiendo? ¡Robar los caramelos no es bueno, ninja nocturno! Respecto a caramelo o truco, ¡Bienvenidos a la parte del truco! Los caramelos desaparecerán uno por uno hasta que no quede ninguno. No podrás hacerlo porque ya los tenemos. ¡Un fantasma! ¡Ay, no! Creo que sus amigos están en problemas. ¡Mejor vayan a salvarlos! ¡Corran, corran! ¡Muajajaja! ¡Es un otro alabanza fantasma! ¡Y viene directo a nosotros! ¡Mis caramelos! ¡Ya déjanos! ¡Ok, Capitán Camerón! ¡Velocidad luz para poder atraparla! ¡Ah! 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 ¡No es un fantasma! ¡Es luna! ¡Ja, ja, ja! Y va tras el resto de los caramelos. Cúbranme, yo me encargo. ¿Qué? ¡Ah! ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde se fue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue sencillo! ¡Traigan los caramelos! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Está muy pegajoso! ¡Ah! ¡Los voy! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Me atoré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguarda! ¡Allá voy! ¿Robot en pijama? Ven conmigo. ¡Iremos detrás de ustedes! ¡Ábrete! ¡Sí, Samu! ¡Ah! ¡Bien! Justifica tu existencia ahora. ¡Guau! ¡Es increíble! El anillo debe estar ahí dentro. No dejaremos que llegue primero. ¡Vamos! ¡Todos a un lado! ¡Se necesita un ariete ninja! ¡Ah! 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 Es el fin, ninja nocturno. ¡Yo robé el pergamino limpiamente! ¡Si el anillo de la ninja habilidad está ahí, es mío! ¡Ninjas! ¡Arriba! ¡Ah! 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 ¡Qué fácil! ¡Ah! 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 ¡Funciona! ¿Eh? ¿Se supone que le daría tres veces más poder? Tiene sentido. Tiene sentido. Quien consigue el anillo debe unir sus poderes. Como nosotros. El anillo no te da tres veces más poder. El anillo no te da tres veces más poder. Demuestra que ya tienes tres veces más poder. Como nosotros, trabajando juntos. ¡Ah! 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 ¡Wouw! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Jeje! ¡Esperenme! ¡Ja! ¡ hombres salacrían a ti! ¡Guau! ¿Todos vieron eso? Lo rescaté con mis músculos espaciales interplanetarios. ¡Capitán Cameron! ¡Sí! ¡Gracias, Cameron! Pero usé mi superfuerza de Gecko para liberarlos. ¡El héroe aquí soy yo! Lo sabemos, Gecko. Lo importante es que ayudaste. ¿Todos están bien, chicos? ¿Estás resfriado? Oh, ya entiendo. Voz grave de superhéroe, ¿eh? ¡Gracioso! ¡Todo está bajo control! ¡Los salvé de esos revoltosos! ¡Ay, se llevó mi pulsa! ¡Oigan! ¡La mía también! ¡Oh, es decir! ¡No se saldrán con la suya! ¡Iré tras ellos! ¡Yupi! ¡Es hora de ser héroes! ¡Ahí van! ¡Capitán Cameron! ¡Superalas de Booth! ¡Supervelocidad! ¡Nichalinos hacia el sur! ¡Vaya por el otro lado a interceptarlos! ¡Ya no hay nadie! ¡Adelante, Ululet! ¡Hazlos volar! ¡Alas de Booth! ¡Orbellina! ¡Ja! ¡Cayeron en su propia trampa! ¡Me llevaré todo esto! ¿Y el Ninja Nocturno? ¡Cómo me encanta Halloween! ¡Díganme! ¿Se están divirtiendo? ¡Robar los caramelos no es bueno, Ninja Nocturno! ¡Respecto a caramelo o truco! ¡Bienvenidos a la parte del truco! ¡Los caramelos desaparecerán uno por uno hasta que no quede ninguno! ¡Bienvenidos a la parte del truco! Gracias por ver el video